Hola que tal, como están, como estamos, buenos días para todos y para todas, feliz día mi raza Pues aquí vinimos bien tranquilos por el Freeway 99, acá por Fresno, California Rumbo a Modesto, pero pues, algo se atravesó en el camino Algo me tumbó aquí, las noderas que van allí, me tronó una llanta Y varias cositas pasaron aquí por el tráfico, que a veces las camionetas tiran fierros Y no se le puede sacar la vuelta por el tráfico, y se pone feo Ahí está la carga, nomás se engolotearon las trailas, ya le di su apretadita Y ya quedó lista, pero ahora vamos a esperar el mecaninaco A que venga a poner una llanta para podernos retirar hasta Modesto, California Y de allí para Yuba City, pero vamos a ver que pasa al rato Bueno raza, pues ahí los miro pues, entonces que tenga un excelente tarde O bendecido día, todavía es temprano